Fuera un señor que para nosotros es algo bien grande Y es Carlos Tatá Cirino El gran tatá, yo creo que tiene la familia que va a hacer algo, ¿verdad? En el programa que teníamos Yo se lo pongo aquí en vida Sube, sube para que se te enote Mi niña, da un poquito de café Da un poquito de café, da un poquito de café Mi niña, 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 da un poquito de café Da un poquito de café Mi niña, da un poquito de café Da un poquito de café Mi niña, da un poquito de café Que me voy a hacer la noche y dame un poquito de café Pijiña dame un poquito de café Ay, dame un poquito de café Ay, de café Pijiña dame un poquito de café Es pa' mí, me hace bien dame un poquito de café ¡Gracias! 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 Vamos, muchachos, para la marina, vamos, vamos, muchachos, para la marina, vamos, a sube paisanina, vamos, muchachos, para la marina, vamos, muchachos, para la marina, vamos, muchachos, y vamos, muchachos, para la marina, vamos, muchachos, para la marina, vamos, muchachos, gracias, muy bien, gracias a las personas que hicieron parte de esto, que haya Puerto Rico que igual hoy se lanzó y venía todo el código de ronfero, todo lo que quisimos a Tata y lo seguimos queriendo gente nunca muere